En momentos de tensión aquí en La Habana también, a pocas horas de la llegada del presidente Obama se suscitó un incidente durante el cual una manifestación pacífica de las damas de blanco terminó en violencia y represión. Llevaban carteles denunciándolas, estamos citando violaciones a los derechos humanos en Cuba, y tras enfrentarse a simpatizantes del gobierno, los manifestantes fueron detenidos y llevados a unidades policiales, algunos arrastrados. En total, 46 miembros de damas de blanco y unos 16 disidentes acabaron tras las rejas. En la noche, algunos de ellos fueron puestos en libertad. Como saben, mañana el presidente Obama se va a reunir con disidentes, incluyendo a la directora, a la jefa, presidenta de las damas de blanco y otros también importantes. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.